Música Es un proyecto de declaración de interés provincial la inauguración del circuito municipal Carlos Alviser en el que se realizará la sexta fecha del campeonato misionero de motociclismo y karting los días 27 y 28 de agosto del corriente año en la ciudad de Puerto Rico, Misiones El circuito lleva el nombre de Carlos Alviser, oriundo de Puerto Rico quien fue un amante de las motos y la velocidad Durante muchos años participó en competencias de nivel zonal, provincial, nacional e internacional de motociclismo y karting acumulando una extensa y reconocida trayectoria entre sus innumerables logros se destacan nueve títulos provinciales También quiero destacar la decisión política del municipio de llevar adelante esta obra tan importante y destacar el trabajo realizado por el personal municipal de la ciudad de Puerto Rico El deporte nos da pertenencia, nos cuida a todos, principalmente a nuestros jóvenes generando hábitos saludables y vínculos sanos Que por lo brevemente expuesto solicito el acompañamiento de mis pares con el voto afirmativo Muchas gracias 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 ¡Sí!